Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con esta experiencia cercana a la muerte que tuve el 26 de abril del año 2012 hace ya más de 7 años yo la grabé hace muy poquito, lamentablemente la grabé en mi balcón vivo a dos cuadras de la playa y este... el viento corría, 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 corría me han reclamado mucho y además me olvidé de un pequeño pasaje del evento así que vamos con esta experiencia cercana a la muerte que tuve en inglés se dice Near Death Experience en un momento de la madrugada, tres y pico yo me encuentro peleando por mi vida me encuentro peleando por mi vida y esta lucha por mi vida se había reducido a mis ojos y yo sentía y tenía la convicción, ojo, la convicción de que si yo cerraba los ojos yo moría, ok, yo moría y esto me tenía, me tenía, me estaba matando, me estaba matando y yo sabía que era una lucha, era una lucha y yo luchaba, yo luchaba, yo luchaba, yo luchaba porque no se cerraran mis ojos por el amor de Dios Señor, no permitas que se cierren mis ojos porque si se cierran mis ojos yo sabía que yo moría, ok y yo lucho, 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 lucho y le doy con todo, le doy con todo, le doy con todo le doy con todo y llega un momento en que yo digo no puedo más, no puedo más y siento como se va venciendo no sé si era el ojo derecho o el izquierdo creo que era el derecho, no, no estoy seguro y siento que se va venciendo, se va cerrando y yo siento que me dejo ir, me dejo ir, me dejo ir y esta es la parte que no relaté en el primer este video en ese momento siento como mi alma se desprende de mi cuerpo y yo nunca lo voy a olvidar como se me desprendió pero ustedes cuando uno pone carne carne en el freezer de la heladera, de la nevera, de la refrigeradora en la parte donde se coloca todo para congelar en el freezer, en Sudamérica le decimos freezer no sé cómo seguirá en otros países Centroamérica, México, España que me ven mucho pero cuando ustedes ponen carne en el freezer y la sacan, llega un momento en que se descongela el hielo se descongela y sale como un bloque de la carne así salió, así se me salió el alma así se me salió el alma pero claro, antes de que sucediera eso yo me acuerdo que yo miré hacia el cielo y vi como una medusa una medusa una medusa una... 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 antes de que se me saliera el alma simultáneamente casi, ok una medusa, una medusa una... una malagua una malagua de muchos colores de muchos colores, ok de muchos colores este... pero no... los colores eran los mismos colores que nosotros conocemos ningún color era ajeno a los colores que nosotros ya conocemos en la naturaleza, en la flor y fauna de este planeta eran los mismos colores lo curioso es que no estaba tan lejos no estaba tan lejos pero habían dos cosas que me llamaron poderosamente la atención de esta malagua uno que tenía como una puertita como una puertita como una entrada ok y segundo algo que tampoco dije en el primer video es que por alguna razón yo no tenía acceso a esa puerta ok yo no tenía acceso este... y... y... y no es que tuve la total convicción o que recibí el mensaje tú no tienes acceso tú no puedes entrar sino que lo sentí lo sentí lo sentí ahora bien lo curioso de este... de este detalle que acabo de mencionar dos o tres escenarios ok es que inmediatamente soy transportado a... a una a la habitación de un hospital una habitación que tenía una sorte de cobertura verde las paredes eran como verdes algo por el estilo y yo estaba echado en una en una cama de hospital en una camilla en una camilla este... sin embargo yo yo este... yo no sabía quién era esa persona y lo que sí me llama poderosamente la atención y donde sí logro distinguir quiénes son los que están al costado de esa persona era mi familia y en este caso era particularmente mi madre ok estaba una hermana con la que yo en realidad no tengo no tengo buenos vínculos es más no tengo vínculos este... mi hermano estaba detrás detrás de esa habitación una una fracción de la habitación que yo no veía ok este... no lo veía mi hermano Hito Carlos Roberto es su nombre de pila de decimosito este... yo no lo veía ok eh... y había una niña había una niña dando vueltas por ahí entonces en ese momento pasa algo muy importante yo tengo en este caso sí la convicción de que había muerto recién me doy cuenta de que había muerto completamente convencido de que había muerto y siento una pena muy grande siento una pena una congoja una cosa que que me mataba me mataba me mataba me mataba yo sentí una pena muy grande muy grande de haber muerto soy una persona de ventas la gente de ventas somos generalmente gente muy mosca muy despierta ok somos una persona que... somos gente que siempre se maneja por números ok este... y siempre estamos en interacción con la gente entonces para mí morir era como un fracaso ok yo sentía un fracaso haber muerto pero ya estaba muerto y no había más nada que hacer al respecto ahora bien empiezo a deambular por... estaba... yo pegaba con el techo y es ahí donde me doy cuenta que yo no tenía un cuerpo físico me doy cuenta de una manera matemática material orgánica me doy cuenta que yo no tenía cuerpo que yo no tenía cuerpo y yo estaba flotando y yo veía a esta persona que estaba en esta camilla ok yo no tenía ningún víngulo con esa persona yo no tenía ningún afecto a esa persona pero la empiezo a mirar bien y le veo las zapatillas en aquel entonces yo usaba unas botitas Timberland porque creo que eran esas botitas Timberland no sé si eran zapatillas o las botitas Timberland no estoy seguro pienso que eran las botitas Timberland estaba con un jean y estaban las típicas t-shirts camisetas que yo uso remeras que yo uso ok o franelas como le dicen en Venezuela o no sé playeras como se le dice en México y recién me doy cuenta que era yo yo soy esa persona que está en esta camilla recién me doy cuenta y lo que recuerdo es que me trataba de comunicar de una manera feroz con mi madre y no podía no podía comunicarme nadie me escuchaba nadie me veía nadie sabía que yo estaba ahí arriba del techo viéndolo todo no recuerdo que conversaban yo no recuerdo que hablaban yo lo que sí recuerdo es que no estaban pendientes de ese cuerpo como que no le estaban prestando atención a una persona que había muerto o que estaba agonizando no sé en qué condiciones estaba este sujeto para mí estaba muerto ese sujeto miren la distancia con la que hablo yo no lo sentía que era yo esa persona entonces es algo que me sorprende los artilugios del más allá es que veo una suerte de 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 una notita un post-it se le dice en inglés son unos papelitos que se despliegan uno tras otro para poner notitas y colgarlas en la en la refrigeradora en la heladera viste que la vas la vas colgando vas poniendo mensajitos o vas o encargos a terceras personas que vivan en la casa y veo una de estas notitas ok y digo ya que no me escuchan ya que no me ven le voy a dejar una nota a mi hermano para que me vea para que me vea para que sepa que yo estoy acá y entonces había un lapicero una lapicera una birome y la levanto y empiezo a escribir empiezo a escribir y me doy cuenta que la tinta era era transparente era blanca y que no había forma de que por más que esa esa notita que estaba ahí que reposaba sobre una mesa un sillón una silla no sé no me acuerdo qué cosa era no me acuerdo no lo recuerdo sobre una almohada no lo recuerdo realmente este yo no podía dejar la nota porque la la tinta de esta lapicera era 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 transparente y no había forma y entonces me empiezo a desesperar como que empiezo a gritarle a mi hermano y le digo hito 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 yo estoy acá loco mira la nota que te estoy dejando y no había forma ni siquiera reaccionaba a mi voz a mi llamado y menos aún a una nota que no podía dejar porque la tinta era transparente de pronto veo que esta niña se acerca y es la primera persona que le da bola a este cuerpo ok se acerca a la parte de mis pies se acerca a la parte de mis pies y este y simplemente toca la camilla no me toca a mí pero si toca la camilla recuerdo perfectamente de ahí esa escena termina y curiosamente pasamos a un escenario diferente en el mismo lugar yo estaba boca arriba todo ese tiempo ok en este en esta siguiente escena yo aparezco boca abajo ok en manos de un doctor de edad era un doctor que tenía fácil entre 58 y 65 años ok cuyo cabello era completamente blanco 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 como la nieve tenía bigotes ok blancos 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 pero recontra blancos y tenía un guardapolo de médico blanco 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 y recuerdo que lo miro fijamente este señor lo miré fijamente desde arriba y tenía mi rostro boca abajo ok con las manos así así tenía las manos soportando soportando mi rostro ok con todo mi cuerpo extendido hacia atrás no y lo que estaba tratando de verificar si todavía yo respiraba si todavía yo respiraba entonces se dirige a mi madre para darle una suerte de veredicto final para decirle si esta persona está viva o ya ha fallecido ok y en ese momento en el que le va a hablar a mi mamá ok y está está palpando si yo respiro si yo aún respiro es que me despierto me despierto y lo primero que le digo es y ves y ves a mi esposa que estaba al costado eran tres y pico de la madrugada inmediatamente recordé todo lo que había visto este yo no sé que puede haber pasado de repente puede haber tenido un paro cardíaco silencioso yo soy psicólogo yo no soy médico este no sé si ha sido una experiencia cercana a la muerte un near death experience como se dice en inglés o experiencia fuera del cuerpo out of body experience como se dice en inglés yo no sé no lo sé no lo sé si yo morí en ese momento y el señor me resucitó yo no lo sé yo no lo sé lo cierto es que esta es mi experiencia ok este después tuve otra ustedes tienen el video acá en el canal yo las quería compartir con ustedes y aparte quería añadir estos dos eventos que también habían acontecido eso es todo yo soy Miguel para Oración del US desde South Beach, Florida ya regreso con otro video chau chau adiós chau 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 chau